Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo morra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito hoy y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo aguerritos de tu intervención Y a veces me hablaste de una vez En otras dos silencios solo escuché Qué interesante esa forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú, conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Es parte de un propósito y siempre has estado aquí Y siempre has estado aquí Tu palabra, tu poder, tu misericordia Nunca me han dejado, nunca se han apartado de mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Señor Sobre ti descansa mi esperanza Sobre ti descansa mi confianza Aunque haya situaciones en mi vida que yo no entienda Tú tienes el control, tú tienes el control Aunque se levante guerra Yo me mantendré confiado De que tú peleas, de que tú peleas, de que tú peleas Y es que yo sé que no se quedaba Y es que yo sé Que aunque estés pasando por el día de la muerte Tú estarás conmigo, tú estarás conmigo Tú te lo verás en mi favor Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y es parte de él Es parte de un propósito Es parte de un propósito Dios no te va a abandonar Él no te va a dejar sola Él no te va a dejar sola Él no te va a dejar sola Él estará contigo Él estará contigo En medio de la noche más oscura Él estará a tu lado Él no te dijo Él no te dijo Que no iban a venir los problemas y las dificultades Pero él sí te dijo Que él iba a estar contigo Todos los días de tu vida Amén Gloria Hay personas Que a veces se molestan con Dios Se enojan Porque la cosa no sale como ellos quieren Porque ellos quieren que se haga su voluntad Por encima de lo que sea Sin embargo hay cosas que Dios Te va a decir que no Hay cosas que Dios te va a negar Hay cosas que tú le vas a decir Dios mío Es que si tú no me das eso Yo me muero Es que si tú no sanas a mi madre Yo me muero Es que si tú no sanas a mi hijo Yo me muero Oh gloria a Dios Si empiezas a hacerle una huelga a Dios Y déjame decirte que Dios Nunca te va a dar algo que te perjudique Quizás tú no lo entiendes en este momento Quizás tú no lo comprendes en este instante Pero más adelante tú te vas a dar cuenta De las cosas que Dios te libró Por no darte lo que tú quieres a tu tiempo Oh mi alma adora a Dios Aleluya A la panza Jesús Dios siempre quiere Mantener un balance en tu vida Él nunca, nunca te va a dar algo A un tiempo que no es de Él Y cuando tú atacas mucho a Dios Para que te dé algo y te lo da Y luego las cosas salen mal Entonces tú le echas la culpa a Él Por haberte lo dado Aprende a conocer a Dios Aprende a escuchar su voz Aprende a percibir Que quizás en este momento Que quizás en este momento Tú no entiendes Pero Él te dice Al final será mejor lo que va a venir Para tu vida Al final tú verás Que el diseño que yo tengo De lo que tú me pediste Es el mejor diseño Que tú puedes tener en tu vida Señor Pero por qué me botaron de mi trabajo Padre Pero tú sabes Que ese es el sustento de mi vida Cómo es posible Que tú hayas permitido Que me cancelen Lo que pasa es que Dios está permitiendo Aleluya Que te cancelen de ese sitio Porque ese sitio No te conviene Porque Él quiere buscarte Un lugar mejor Donde tú puedas fluir Donde tú puedas crecer La gente muchas veces Es fatalista La gente muchas veces Es hasta incrédula Bendito sea el nombre de Dios Porque que tú piensas Que tus pensamientos Son sus pensamientos Si no es así Dicen que mayores Son sus pensamientos Que nuestros pensamientos Y sus caminos Más que nuestros caminos Aleluya Aleluya Y sabes qué Aleluya Y en ese momento Es que tú dices No, 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 ya Todo se acabó Y no sólo eso Empiezas a ver dificultades En tu casa Y empiezan Y empiezan los graneros A vaciarse Y empieza la crisis En el matrimonio Y tú dices Pero y qué es lo que pasa Siento como que todo Siento como una pelea Aquí adentro Siento que Me están apoyando Los dos ojos Y no tengo como defenderme Y muchas veces En ese abismo En esa tristeza En la que tú te encuentras Ahí viene el Señor Y te visita Y te dicen No importa lo que estés pasando Tú tienes una palabra Que bajó del cielo Tú tienes un diseño Que bajó del cielo Y este momento Solo es temporal Y este momento Este momento Solo es temporal Te estoy diciendo Que viene un tiempo De gloria Un tiempo De manifestación Un tiempo Donde tú vas a reverdecer Y todo lo que es tuyo Va a reverdecer En el nombre de Jesús Y todos los que te vieron Y no creyeron Van a tener que ver Y van a tener que sentarse En primera fila A ver como Dios Lo hace en tu vida Y lo hace contigo Me llamaron Tierra seca Sí Y dijeron Tú no vas A producir Con mi alma quebrantada Al altar me dirigí No se oía mi voz Pero mi corazón Sí ¿Alguien lo dice? Como la vara de arón En el altar reverdeció ¿Alguien canta? Reverdecerás 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 Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo Destruyó Reverdecerá 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 Me llamaron Tierra seca Tierra seca Sí Y dijeron Tú no vas a producir Oye Oye que me estiró Por mi alma quebrantada Al altar me dirigí Al altar me dirigí No se oía mi voz Pero mi corazón Sí Como la vara de arón En el altar En el altar reverdeció Reverdecerás Reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo destruyó Reverdecerá Reverdecerá Como la vara de arón En el altar reverdeció Díselo Reverdecerá 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 Lo que se secó Reverdecerá 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 Oye Como me viste entrar No me verás salir Como me viste llegar No me verás ir Algo de osar Ay, ay, ay A mi favor A más allá Como me viste entrar No me verás salir Como me viste llegar No me verás ir Algo de osar En la calle Algo de osar 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 Algo de osar